Saludos amigos, ahora pues voy regresando. Llevé con la doctora muestras de excremento de Logan. Vamos a analizarlos y así poder determinar qué es lo que está fallando. Vamos a saber si hay parásitos, cualquier cosa. Y de ahí ya vamos a poder atacar mejor el problema. Y puedes evitar que vuelva a pasar esto. Logan ahorita ya está excelente. Le faltan dos días de medicamento. Estamos batallando ahí un poquito para las inyecciones. Pero ha funcionado bastante bien. Entonces ya está fuera de peligro. Eso es un gran alivio. Pero aún así, sí, sí, quise hacerle el copro para poder descartar cualquier cosa. Alguna enfermedad, parásitos, cualquier cosa. Ya con esto vamos a tener un panorama más amplio de qué es lo que está pasando. Ahorita estoy seleccionando huevitos de codorniz. Vean nada más cuántos tengo. Y esto no es todo. Acá tengo muchos más. Vean nada más. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Los estoy metiendo aquí al agua. Y estamos viendo cuáles flotan. Los que flotan quiere decir que esos ya no sirven. Bueno, tienen más tiempo pues. Y eso se los estamos dando a los reptiles. No es que nos sirvan. Porque incluso los abres. A ver si ahorita encontramos uno que flota y lo abro. Para que vean que no hay mucha diferencia. Pero quiere decir que ya tiene más aire, tiene más tiempo. Y eso se los damos a los reptiles. Y todos estos que no flotan son los que ocupo para consumo. Porque ahorita me encargaron un kilo. Justo aquí, esto es a lo que me refiero. Vean, esto es cómo flota. Este, este. Este aquí. Y este, este. Todos estos son los que más flotan. Y son los que yo descarto para venta de consumo humano. Y son los que ocupo para alimentar a los animales. Son estos y les voy a enseñar. Vamos a sacrificar uno de estos que está al fondo. Sería este de aquí. Este de aquí es el que estaba hasta el fondo. Mira. Una buena yema. Y todos estos son los que flotaban. Buena yema. Buena yema. Ya ven. Todos. Están bien. No huelen feo. No sale color ni verde ni amarillo. Están bien. Simplemente ya tienen más tiempo. Ya tienen más aire. ¡Chin! Pero vean. Todos están perfectos. Pero sí, esos son los que yo descarto. Y prefiero dárselos a los animales. ¿Recuerdan que sí había un huevito de codorniz con pollito adentro? Bueno, pues. ¿Qué creen? Sí se logró. Sí salió ya ese pollito. Y ahí anda. Mírenlo. ¡Hola, chiquitín! ¡Mírenle nada más qué bonito está! Es un pollito bastante activo. Se la pasa de un lado a otro. Y pues yo les había dicho que estos pollitos su finalidad es alimento. Pero la verdad siento feo. Es el único que sobrevivió. Su hermanito. Este pues no se escucha movimiento. Así como este que se escuchaba el pollito. Pero yo digo que sí hay algo allá adentro. Pero este chiquitín está muy activo. Anda de aquí para allá. Vamos a darle una oportunidad. Vamos a... Yo creo lo voy a dejar aquí dentro de la incubadora. De todas formas, ahorita no voy a incubar huevos. Porque necesito meterles el macho a las hembras. Que... Voy a seleccionar las más tranquilas. Porque tengo unas hembras muy golpeadoras. Y maltrato mucho a los machos. Entonces los voy a meter con las hembras más tranquilas. Y los voy a dejar durante una semana entera. Pasada esa semana. Comienzo a recolectar los huevos. Y esos ya los metemos aquí. Pero este pollito entonces lo voy a dejar aquí. Que la incubadora nos ayuda mucho a mantener una buena temperatura. Y vamos a ponerle de comer. Agüita. Y pues a ver qué pasa. A ver si se logra estando aquí calientito. Un poco de alimento. Y agua también ahí. Vamos a ver si este chiquitín logra sobrevivir. Me voy a poner a investigar de todas formas. Qué temperatura, qué tanta humedad necesita. No sé si la temperatura que tenemos aquí le funcione. A ver, quiero ver si... Si come. Come, chiquito. Ahí está la comida, amigo. Desconozco. Yo la verdad no sé nada acerca de cuidados de pollitos. No sé si yo lo tengo que guiar o... O si él solito ahorita va a encontrar el alimento. ¿Qué onda? Pero yo ahí se lo dejo. Y pues a ver qué pasa, ¿no? Le voy a preguntar bien a mi primo. ¿Cómo le hace? Oye, cuando te nacen los pollitos, ¿qué haces? ¿Cómo les das de comer? Ellos saben. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tomarlo. Aquí está la comida, mira. Ahí está la comida. Ah, sí, miren. Ya lo guié. Ya sabe que eso es comida. Ahí va a empezar. Ok. Creo que funcionó. A ver, vamos a tomarlo. Y vamos a enseñarle. Y este es agua, amigo. Este es agua. Ahí. Ese es agüita, ¿vale? Ahí tú sabes qué quieres. Ok. Pues a ver. A ver qué pasa. Les voy a estar informando qué sucede con este chiquitín. Ojalá y se le logre. Pues aquí revisando, googleando. Dice que son muy... Se adaptan fácilmente a todos los ambientes. Pero para obtener mejores resultados es un clima entre los 18 y 30 grados centígrados y que sea un ambiente seco. O sea, no funciona. Aquí en el cuarto de los reptiles tenemos 80% de humedad. Y ahí adentro del incubador aparte está húmedo porque tiene las rejillas con agua. La temperatura está bien. A lo mejor se la bajaron, se la bajamos un poquito más, se la ponemos en 30 grados. Pero la humedad está demasiado alta. Entonces yo creo que lo ideal sería sacarlo de aquí, llevarlo al sillero, está un poco más seco. Y vaciar el agua, secar por completo esa incubadora y pues a ver si así se logra. Pues me lo traje aquí a la sala. Aquí adentro de la casa pues está más seco. Es una buena temperatura. Y pues la incubadora nos va a ayudar a mantener esos 30 grados que necesita. Ya programé esto para que caliente nada más hasta 30 grados. Se supone esta es la temperatura ideal que necesita este chiquitín para desarrollarse bien. Tenemos cabalgata, nos invitaron a una. Va mi suegro, estamos viendo si también quiere ir Isa. Y al parecer también viene el Banders. Me acaba de marcar y según que viene para acá, vamos a ver si es cierto. No me quiero llevar a la morita, vamos a sacar a la arracada. Hasta hace mucho que no va una cabalgata. Mi suegro se va en la Barbie. Vamos a empezar a alistar, cepillar, todo y aparte. Para irnos que no falta mucho para que empiece. ¡Suscríbete al canal! 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 Un poco tarde, un poco tarde, llevó hora y media después, porque el señor se fue a dar la vuelta, quién sabe por dónde, pero sí llegó, pero sí se juntó bastante gente, estamos aquí pasando bien a gusto, ya nos sirvieron hasta tequilita y todo, está bueno, ahorita creo que vamos a ir echar taco y a seguir pisteando. Ya regresamos y toca bañar caballo. ¡Gracias! Una cabalgatita, la verdad, bien pequeñita, muy cortita, pero estuvo divertido, además pues ahí con el bander, ya saben, platica y platica. Pero así vamos a trabajar, que tenemos que arreglar ahí donde están las gallinas, vamos a arreglarle sus posaderos. Si observa, todos trabajando para uno, uno trabajando para todos, observa cómo viene Pegaso, le baja la mano, se la remata, se la pone y truena la pólvora. La verdad me da flojera cargar el compresor hasta acá con las gallinas, digo, aquí el granero, aquí lo vamos a conectar, pero estarlo arrastrando, aparte está medio incómodo, no lo puedes levantar mucho porque se va para atrás, entonces tienes que ir así todo agachado, mejor en la camioneta, más rápido. Este queda aquí conectado, sale la manguera por allá y vamos a ocupar esta chulada, que la verdad con esto acabamos mucho más rápido que si lo hacemos con martillo. A ver, ahí quedó, vamos a hacer la prueba. Muchas gracias. Más arriba esa, está descuadrada, más arriba, ahí. No, ahí para que alcance otra más. Sí. Ahí sube el gatillo Y nada más la recreas Vamos a hacer otra de este lado también Sí, la verdad quedó bastante bien Ahí están los posaderos Nada más tenían como cuatro palitos Y las gallinas se subían bastante bien Entonces por eso decidimos, miren Hacerles más Y a fuerzas que se tienen que venir aquí A subir para dormir Ahí va quedando Y aprovechando que ya tengo aquí la camioneta Toda esta es la basura que sacamos de allá adentro Ahora que limpiamos Toda esa zona donde ahorita están los posaderos Vean, todo esto ya nos sirve Entonces a la basura Miren como en un espacio tan pequeño se puede almacenar tanta basura Y es que todo esto son los olotes De todo el maíz que se llegó a cosechar algunos años atrás Y se pela, se saca el grano, el maíz Y se le está dando a las gallinas Y pues todo esto que ya es pura cáscara y olotes Ya también para la basura Quería hacer una pequeña corrección Respecto al video pasado donde sacamos a A nadar a Lilith Respecto al comentario que hice De que las serpientes no escuchaban Por ahí en varios comentarios Estuve leyendo que me decían No, ¿qué crees? Hay estudios que demuestran que las serpientes Sí escuchan Y pues me quedé así como de Ah chinga, ¿cómo van a escuchar si no tienen oídos? Y me puse a investigar Y encontré que sí, efectivamente No escuchan como tal, así como nosotros Pero sí perciben ciertos sonidos y vibraciones en el ambiente Estaba leyendo que ellas Si efectivamente no tienen un oído externo Perdieron el tímpano y toda esa estructura Pero aún conservan que era el yunque, el martillo Y otra cosa, y el estribo, me parece Y al parecer, por lo que estuve checando Alguien me corregirá Lo tienen pegado a la mandíbula Entonces me imagino, ustedes tóquense aquí Y cuando hablan, sienten la vibración aquí En toda la mandíbula Me imagino que de esa forma también han de percibir el sonido No sé, dicen que siguen investigando Cómo es que le hacen Cómo es que se desenvuelve una serpiente En su entorno natural Respecto al sonido Pero sí está bastante interesante Entonces miren A pesar de que no se les ve un oído Así como en los reptiles Que tienen esa pequeña membranita Por la cual escuchan Las serpientes también escuchan No igual que nosotros No igual que muchos otros animales Pero sí perciben ciertos sonidos Principalmente de baja frecuencia Como les había comentado Las vibraciones y todo eso De igual forma También se tenía el mito De que las serpientes no veían O sea, que las serpientes eran completamente ciegas Y que únicamente necesitaban de su lengua bífida Que sería, podríamos decir Su olfato para desenvolverse Y sí hay muchas serpientes Que nacen sin ojos Y sin problema Pueden incluso comer Detectando su presa Con la lengua Pero no Yo incluso he visto aquí A mis serpientes Y se ve cuando te miran fijamente O sea, tú pasas O te les acercas Y apuntan el ojo hacia ti O sea, sí ven Ven y bastante bien Saben identificarte Saben lo que estás haciendo Y te pueden ir siguiendo con la mirada No forzosamente tienes que Golpearlas O hacer movimientos bruscos Si tú te mueves de un lado a otro Con el ojo Ellas te van Te van siguiendo Y la verdad es que Las serpientes son animales Muy, muy interesantes Como ustedes saben No soy el gran fan Así de las serpientes Como el Doku Galde Vean, incluso Ahorita nos está viendo Ahorita que me acerqué Luego nos comienza a observar Son bastante interesantes No soy tan fan Como el Doku Galde Pero claro que Que las disfruto Muy bonitas Después de un buen día De montar De convivir De trabajo Porque ya saben que aquí No hay ni un solo día En el que no se trabaje Ahora sí vamos a descansar Aunque sea poquito Oye, tú Sigues escandaloso No te bastó En el video de la codorniz A muchos les causó Risa de que Mientras más les decía Miren, escuchen, escuchen Y ese Más se ponía como Loco, desesperado A rascar el vidrio Más ruido hacía Pero está re loquito Pero bueno Después de un día De muchas cosas Que hicimos Ahora sí Hay feria Así que Vamos a disfrutar Un ratito Porque Isa está Y ya nos vamos Y apúrate Que quién sabe qué Porque es la primera Que le encanta ir a la feria Principalmente a los caballitos Y hay algo Que le encanta A esta chamatita Son los caballitos Y lo peor Es que no se sube Un caballo Cogí un pavo real A ver Estando los caballitos Este negro está bien padre Ay, un pavo real Ay, mi amores A esta chamatita A mi me llaman la atención esos juegos, pero nunca he visto que alguien gane, 10 pesos, 15 aros, en el sarto se te lleva el billete que está en la botella, pero llevamos aquí un rato viendo y nadie ha ganado nada, ¿qué dicen? ¿es estafa o si se puede? nada más no pisen los tubos, no pisen los tubos porque así pierden y no vayan a atender el canando, si no pisen los tubos, se encuentran en esto, dirá. El famosísimo Juan Papas, las mejores papas, platanitos y botanita del condado, del mundo entero, vean, aquí cada ocho días veníamos a sortirnos, y por favor, y por favor. Esta changuita ya regresó de las canincas y todo y vienen con juguetes. Vamos a venir aquí a la feria a especar, vean nada más, aquí con el buen Juan, unos platanitos, aquí esta changuita ya su pizza, ahorita vienen los mejores esquites del condado. Y claro, ¿por qué no?, no puede faltar el algodonzol de azúcar, crece el tamaño de Isa. Ya que nada más esta delicia, los mejores esquites que yo he probado, y ya nos vamos a seguir echando, nos vamos viendo mandaloreano. Amigos, gracias por ver este video, muchísimas gracias por todo su apoyo, nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal!